¡Vamos! ¡Esperamos! ¡Vamos! 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 Se unfaron todas cuantas alcaldesas lo han sido y de mancomún, determinaron, designaron que de aquí para en adelante y para siempre y a más sean aguederas honorarias y perpetuas las muy dignas señoras doña María Fernanda Santiago Bolaños. Decir hoy, queridas alcaldesas de Zamarramala, queridas aguederas, es decir, queridas mujeres del mundo, y daros las gracias es dárselas a todas también. Este reconocimiento que me hacéis es un regalo y como tal os lo agradezco de corazón y es también una responsabilidad que acepto con gusto. Nuestras más remotas antepasadas mujeres sabían de su poder para transformar el mundo, nos lo regalaron. Se descubrieron germen de la vida y compañeras de la tierra que es a ese germen de la vida. Se supieron creadoras y como tales nos dejaron la herencia de la creatividad y el respeto que debe acompañarla siempre. No tendría que ser de mujeres destruir, si acaso enfrentarse a lo que se obstina en no dejar que la vida sea fecunda en su diversidad. No tendría que ser de mujeres la humillación ni la desesperanza. Saberse creadora de futuros es propiciar el encuentro, rectificar el curso negativo de las cosas del mundo. Es, como decía la Premio Nobel de la Paz, Wangari Matai, valiéndose de una palabra en lengua kikuyu, su dialecto materno de Kelia, arambé, empujar juntas. La historia pasada y desafortunadamente la historia que se está escribiendo en demasiados lugares de la tierra aún hoy registra miedos que han acabado con la voluntad de muchas mujeres. Registra acontecimientos no elegidos, impuestos, dolorosos y profundamente injustos, como todo lo que nace del odio. Registra demasiadas ausencias, demasiados nombres indispensables. Pero aquí están, año tras año, las alcaldesas de Zamarramala, las aguederas, en una fiesta donde aparece el espíritu de Clara Campoamor que luchó sola para que las mujeres españolas pudiéramos ser ciudadanas con derechos, voz y voto. Y el espíritu de María Zambrano que ayer hizo 25 años que no está entre los mortales. Pero por eso repetir aquellas palabras escritas por ella en su juventud segoviana son un canto. Quiero ser lo que me dé la gana. Y aquí están tantas cuyos nombres no están en los libros que se leen en común, pero sí en nuestro corazón. Mujeres fotografiadas por el viento que el viento nos trae. Antepasadas de todas las mujeres del mundo. Hermanas en el deseo y en la dificultad de tener un lugar desde el que ser lo que se quiera ser. Estar aquí es la gran fiesta de la compañía para que ninguna mujer se sienta sola por lo que otros deciden para ella. Hablo de libertad porque hablo de raíces. Las fiestas nacidas del humus de la tierra como esta que hoy nos ha invitado. Las fiestas nacidas de lo popular del pueblo que guarda misterios y cuida el valor de los mismos renuevan la vida. Aguardan la llegada de la primavera otra vez, una vez más. Esa libertad requiere día tras día el espíritu profundo de una aguedera. Sí, día tras día. Esas cosas se entienden mejor viéndoos vestidas con el traje ritual de vuestras antepasadas de las que hoy sois hilo fuerte. De las que hoy os agradezco que me permitáis ser hilo fuerte. Largo y felicísimo día. Felicísimos días todos los días, mujeres. Hombre Bono, el leal de Zamarramala, a Vanessa Muela Lavajo. Muy buenos días a todos. Es para mí un auténtico privilegio haber recibido este premio y haberme dejado formar parte de este ritual y de esta fiesta. Estoy encantada. Cuando me lo comunicaron me puse muy contenta. Deciros que no solamente no me dais el premio a mí como una mujer, como una trovadora, como una cantante de música tradicional, sino que se lo estáis dando a todas esas mujeres del mundo rural que toda la vida han hecho el baile el domingo por la tarde en sus pueblos. A todas esas pandereteras, pandederas, sarteneras, a todas esas músicas que han hecho las delicias de la gente de sus pueblos y que han cantado sin cobrar un duro y de mil amores para la gente de sus pueblos. A la señora Dominica Lorenzo, a la señora Juana Nieto de la Zarza y a tantas otras que han perpetuado la tradición y las músicas de nuestra tierra. Decía Joaquín Díaz, alguien a quien respeto y admiro muchísimo, que la canción folclórica o el folclore en general podríamos considerarla como una obra maestra en miniatura. Y yo creo que además con respecto a otras obras maestras de pictóricas o escultóricas tiene muchas ventajas porque las canciones están vivas. Las canciones nacen hace mucho, no sabemos cuándo, van creciendo, van evolucionando, se van adaptando a los tiempos y van transformando a las gentes que las cantan y a las gentes que las escuchan. Muchísimas gracias por todo, que siga esta fiesta durante muchísimos años y un besazo muy grande. El Mata Hombres de Oro 2016 a Doña María Martín. María. 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 María para acá, por favor. Buenos días, Zamarramala. ¿Cómo estáis? Bien. Bienvenidos a la fiesta, a la fiesta de las mujeres. Quería agradecer a las hoguereras, a las caldoesas, a las mujeres de Zamarramala. Creo que esta es una de las medallas más bonitas que me han dado. Pero no es una medalla mía ni un reconocimiento mío. Es un reconocimiento que le hacéis al deporte. Muchas gracias por acordaros del deporte en este año olímpico. Y este es un reconocimiento compartido con todas las personas que luchan por mejorar la igualdad del deporte. Por todos aquellos que tratan de empoderar a las mujeres y hacer del deporte una herramienta para mejorar la igualdad en la sociedad. Mujeres de Zamarramala, del pasado, del presente, del futuro, maravilloso, madres, hijas, abuelas, amigas, a bailar. Enhorabuena, disfruten la fiesta. Que Santa Agueda, el espíritu de Santa Agueda, nos ilumine, nos acompañe, a todas las mujeres en nuestro día a día. Otro sí, de terminar, nombrar, y nombraron pregonera mayor de las fiestas a doña Esther García Rodríguez. Hola, hola a todos. Fresquita, Santa Agueda. Muchas gracias al Consejo de Aguedas y a las alcaldesas. Es un placer y un honor estar aquí en Zamarramala, Segovia, mi tierra, celebrando con todos vosotros y vosotras el día de Santa Agueda. En mi pueblo, Cedillo de la Torre, las mujeres también han celebrado este día lleno de alegría, color y luz. Esto parece que se acopla un poco, ¿no?, si me separo. Cuando leí la hazaña de las mujeres de Zamarramala, que en tiempos remotos, trabajando en equipo con sus maridos, hijos y compañeros, fueron capaces de urdir un plan para liberar el Alcázar, pensé. Es posible. Todo es posible. Trabajo en equipo es igual a éxito. Esas mujeres y hombres son nuestro ejemplo porque lo consiguieron. Nosotros, nosotras, mujeres de un tiempo totalmente diferente, tenemos grandes retos por delante. Un reto que ya iniciaron otras y que en nuestras manos está conseguido. La igualdad. Y para eso, es imprescindible la ayuda de los hombres de este tiempo. No queremos compañeros que no tengan nuestros mismos derechos, ni padres, ni hermanos. Insisto, estamos hablando de la igualdad. Y si nuestros padres, hijos, hermanos, tampoco quieren mujeres desiguales, ¿qué nos impide conseguirlo entonces? Lo impide la manera como la historia ha sido escrita, amigas y amigos de Zamarramala. Hagamos un rápido repaso a la historia porque hace mucho frío no estamos para dar vueltas. ¿Quién escribió que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos? ¿Quién que Eva salió de la costilla de Adán? ¿Quién que Eva engatusó a Adán para hacerle caer en la tentación? ¿Quién que Adán era ese ser débil sin capacidad de decisión? Ahí empezó la gran mentira. ¿No será que la igualdad la impiden esos valores religiosos que subordinan a la mujer? Según las religiones, el mayor de los modelos femeninos es ser madre de Dios. ¿Por qué los modelos de Dios, no lo olvidéis, son siempre modelos masculinos? Nos impide alcanzar la igualdad una educación que ha segregado y dividido de forma diferente a hombres y mujeres, educando a las niñas desde tiempos remotos, siendo relegadas siempre al aprendizaje de materias como coser, cocinar, limpiar, cuidar y a los niños siempre empujando a aprender a mantener a la familia. Esto, que puede parecer una historia remota, resulta que forma parte de nuestra más reciente actualidad. ¿Qué me decís si no de los colegios que segregan y siguen recibiendo ayudas públicas? Entonces, queridos y queridas amigos, para alcanzar la igualdad necesitamos leyes que nos protejan cuando hagamos por esta sociedad y por el mundo lo que solo nosotras, en calidad de mujeres, podemos hacer. Tener hijos. Leyes que amparen el cuidado de nuestras personas mayores cuando necesitan ser cuidados con honorarios dignos y de igual retribución para hombres y mujeres. Leyes que impongan el mismo salario a hombres y mujeres por realizar el mismo trabajo. Os recuerdo, compañeros y compañeras, que las mujeres cobramos el 20% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo y que a este ritmo necesitaríamos 188 años para igualar los salarios de hombres y mujeres. Necesitamos leyes que fomenten la igualdad con una discriminación positiva hasta conseguir que la participación de hombres y mujeres en puestos de responsabilidad sea semejante. Bueno, no quiero despedirme sin mencionar un refrán que se dice mucho en mi pueblo. Si a una mujer se le pone que te tires de un tejado, ruégale a Dios que sea bajo. Y permitidme contaros que con este refrán a la cabeza cientos de mujeres nos enfrentamos a un ministro de justicia, el mismísimo Ruiz Gallardón, y conseguimos frenar la llamada ley de salud sexual y reproductiva. Con el refrán de mi pueblo en la cabeza podemos cambiar el mundo. Mujeres todas, mientras lo hacemos, con nuestros compañeros, padres, hermanos, hijos ayudándonos en igualdad, riamos, comamos, brindemos por un futuro de igualdad. ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan las águeras! ¡Viva Zamarramala! ¡Viva! ¡Viva Zamarramala! ¡Viva Zamarramala! ¡Viva Zamarramala. ¡Viva Zamarramala! ¡Gracias!